Es un juego muy bajo en el que se está cayendo, es muy irresponsable, lo vamos a demostrar todo. Linel Conde y Giovanni Medina cada vez se meten más al ojo del huracán. Recientemente se acaba de filtrar una conversación, en donde se dicen de todo, con todo tipo de adjetivos calificativos. Ellos se dicen desde mantenido, gorda, naca, interesada, vieja, poco hombre y demás. Hasta yo misma me sentí mal de tan solo leerlo. En pocas palabras te puedo decir que se dijeron barbaridad y media. Pero lo interesante es que esta conversación y algunos videos serán presentados como evidencia de la nueva denuncia de Linel Conde hacia Giovanni Medina. Tan de plano tienen tantos insultos estas conversaciones que hasta me da cosa leértelas. Poco a poco te los voy a ir pasando en la pantalla y tú le puedes poner pausa, por si te animas a leer todo lo que se ha dicho esta expareja. La neta, la neta, pobrecito de su whatsapp, todo lo que ha tenido que aguantar. Parece ser que Linel Conde tiene miles y miles de mensajes parecidos, los cuales se presentarán en una audiencia para el proceso legal en contra de Giovanni Medina. Podemos decir que aproximadamente son como más de 20 capturas de pantalla, en las cuales tanto Giovanni Medina como Linel Conde utilizan un lenguaje nada apropiado, llenos de insultos. Como este que dice, por ejemplo, te arrepentirás toda tu vida, te lo juro por Dios que jamás serás feliz, codependiente, enferma. Tal vez enferma por dejarme engañar por un psicópata como tú, acostumbrado a arremeter a las mujeres como tu padre alcohólico que arremetía a tu madre. ¿Eso es lo que le vas a enseñar a mi hijo? ¿A vender dólares falsos como me acabo de enterar? Ya no te tengo miedo Giovanni, no te tengo miedo, se acabó tu teatro, ni siquiera reconoces que eres del otro bando y hasta en eso me engañaste. Tómalo como quieras Ninel, no te metas conmigo, que yo no juego, y te arrepentirás de haberte cruzado conmigo. Otra de las pruebas que también se dieron a conocer fueron las imágenes de Ninel, que han estado circulando por internet, en la cual podemos ver que la cantante tiene la cara muy hinchada, con varias marcas en el rostro. Giovanni Medina negó tener cualquier relación con esas imágenes, y de hecho afirmó que si llegan a culparlo, su equipo legal se encargaría, afirmando que únicamente él vio a Ninel Conde de esa manera, cuando tuvo una que otra intervención estética. Fue la abogada Guadalupe Martínez, quien explicó que estas evidencias tendrían que ser investigadas por peritos especializados, para ver si en algún momento no hubo alguna alteración digital. Son medios de prueba, la violencia familiar está sancionada de 1 a 6 años de prisión. En uno de los videos aparece que como que Giovanni Medina y Ninel Conde tuvieron un conflicto, y podemos ver que el empresario está bastante molesto. Este video como que es de una cámara de seguridad. Esta cámara apunta a lo que parece ser la entrada de la residencia de la cantante, Y podemos ver que sí, efectivamente Giovanni Medina tiene una actitud muy extraña. Como lo pudimos ver en ese video, Giovanni está hablando por teléfono con alguien, pero se desconoce quién, o sobre qué estén hablando. Pero hasta podemos notar que la forma en la que se expresa físicamente, híjole, parece que le van a salir canas verdes y de todos los colores. En otro material se puede ver que la expareja de Ninel, la está ignorando por completo, para después aparecer tirado en el piso. En este video de igual manera tiene una actitud muy extraña, y por el tono de voz que tiene Ninel Conde al preguntarle qué pasa, podemos deducir que ella misma está sacada de onda. Estoy hablando, Giovanni. Estás aplastando. A través del programa Suelta la Sopa se confirmó que fuentes cercanas a la pareja, contaron que en ese momento Giovanni Medina arremetió físicamente en contra de Ninel Conde, y ella se encerró en un baño. Giovanni Medina, arrepentido de sus actos, se tiró en el piso, esperando a que la cantante saliera. Cuando Ninel va a buscarlo, es cuando podemos ver que como que le empuja. Pero por supuesto estamos viendo un lado de la moneda. A través de otra entrevista Giovanni Medina aseguró que él estará siempre abierto, para platicar con Ninel y ver qué será lo mejor para su hijo. ¿Tú qué opinas de este material? Ya sabes que en estos videos lo que más me gusta leer son tus opiniones. Esto pa' famosos de cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Crees que estas conversaciones efectivamente sí sean reales? ¿O Ninel Conde las está armando? Para desprestigiar y afectar a Giovanni Medina. ¿Qué opinas de los videos? No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Yo te recomiendo te quedes bien cerquita de nosotros, porque con cualquier actualización del caso, yo con mucho gusto te estaré haciendo un nuevo video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.